Vamos a aprovechar para hablar con Julián Moreno, es un experto en movilidad, fue el exdirector del Observatorio de Seguridad Vial de la Agencia de la Universidad Nacional y lo invitamos para hablar de esta jornada del Día Sin Carro y Sin Moto. Julián, bienvenido, ¿cómo está? Mauricio, muy buenos días para ti, a Manolito, muy buenos días y a todos nuestros televidentes. Julián, la primera pregunta, esto en materia de medio ambiente, de contaminación del medio ambiente, ¿es efectivo un Día Sin Carro y Sin Moto? Bueno, el Día Sin Carro más que todo es un símbolo que Bogotá desde el año 2001 ha venido, digamos, rescatando la posibilidad de que Bogotá, a través de la movilidad sostenible, sea una ciudad funcional. En materia de calidad del aire, desafortunadamente los últimos años y cuando se hacen las mediciones de material particulado particularmente, no están mostrando cambios significativos. Esto fundamentalmente porque cuando sacamos el carro particular, sacamos las motos, ponemos a operar el 100% de la flota de Transmilenio, los buses y los camiones y estos que son básicamente motores a diésel, están generando el material particulado más nocivo para la salud de los bogotanos. Entonces, ahí tenemos evidentemente un problema, lo que decíamos, mientras no cambiemos la flota de Transmilenio que se supone que llega el año entrante, esa medición del año entrante va a ser muy efectiva porque nos va a mostrar cuánto han cambiado. Los buses provisionales, por ejemplo, del SITP, los grandes contaminantes. Así es. Yo creo que hay dos objetivos que se ha trazado el día sin carro y sin moto. Primero, tratar de disminuir y mejorar las condiciones del medio ambiente, la calidad del aire y dos, estimular la movilidad sostenible. Sin embargo, en la primera, va a sido más efectiva en la segunda que en la primera. Los bogotanos han encontrado en este día sin carro la posibilidad de disfrutar de Bogotá utilizando la bicicleta, caminando y eso es positivo. El número de viajes de bicicleta ha aumentado considerablemente en los últimos años. El número de viajes que se hacen en peatón tal vez sí ha venido disminuyendo por las condiciones hostiles de la movilidad que todos conocemos, pero en materia de calidad de aire sí hay una gran deuda y yo creo allí que hay una piedra angular de este problema. Para resolver las dos cosas, debemos enfocarnos en la política pública de transporte público porque solamente si Bogotá emprende un camino hacia vehículos de cero emisión, que por supuesto tienen unas talanqueras, tienen unas dificultades, pero solamente bajo esa dirección es que logramos cambios significativos. Yo quiero dar una cifra muy concreta. Rápido. La norma, 50 micropartículas por metro cúbico la concentración que tiene Colombia. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, establece 20. Del año 2012 al año 2017 ha variado apenas de 48 a 41. Ese indicador en material particulado es de 10 micrometros. Entonces, esa es una dificultad enorme en la que incluso la nueva flota de Transmilenio, la nueva flota que va a entrar, no va a contribuir de manera significativa a disminuir los niveles que necesitamos para mejorar la calidad de aire en Bogotá. ¿Y por qué no va a contribuir cuando dice el distrito que va a más o menos el 84% de la contaminación que actualmente se presenta? Siguen siendo combustibles que tienen un alto concentraje de material particulado. Lo único que se ha logrado en los últimos años en términos de reducción de pasar de 48 a 41 se debe a la mejora en la calidad del diésel porque hay menos concentración de azufre. Pero básicamente el hecho de que mantengamos buses a diésel o buses a gas nos va a mantener niveles de calidad del aire que están muy por encima de los estándares internacionales. Doctor Moreno, el impacto ambiental no es el mejor en la jornada del día sin carro, pero también los comerciantes en Bogotá se quejan mucho porque el nivel de pérdidas económicas y la disminución de la movilidad de las mercancías es importante. ¿Por qué no hemos logrado encontrar un punto intermedio donde todos nos beneficiemos en medio ambiente, en comercio, en transporte, en movilidad? Bueno, yo quiero primero destacar el hecho de que los avances significativos en materia de movilidad activa son un tema para resaltar, son un tema para destacar en Bogotá. Pero yo creo que el comercio se ve aún más beneficiado en la medida en que hayan más sectores de la ciudad peatonalizados. Es decir, la movilidad activa genera un acercamiento mucho más certero frente a toda la oferta comercial, cultural, etc., del disfrute de la ciudad y creo que es una apuesta que en el mediano plazo va a terminar incluso beneficiándolos aún más. Yo creo que el ejercicio de la movilidad es un ejercicio de convivencia en donde no se puede excluir ni al uno ni al otro. Es decir, los viciusuarios, que afortunadamente hoy en Bogotá ya son muchos, ya hay un número muy importante de viajes en Bogotá, además de tener derechos también deben tener deberes y esa es una de las cosas que en términos de la agenda inmediata debe trabajarse con mucha asertividad porque los viciusuarios también deben respetar el hecho de que hay espacios para todos, para los vehículos, para las motos, para el peatón y eso es importante trabajarlo en términos de una convivencia sana. Ahora, todo lo que avancemos en materia de viciusuarios y de peatones es una ciudad de futuro. Señor Julián Moreno, muchísimas gracias. Experto en movilidad, exdirector del Observatorio de Seguridad VIA de la Agencia de la Universidad Nacional. Muchísimas gracias.